El Sector General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro-Industria, Rafael Cruz, encabezó la firma del Convenio Interinstitucional para la Creación de la Mesa Intersectorial del Programa Pro-Mujeres Industriales. Se trata de un acuerdo firmado entre varias instituciones clave del sector en República Dominicana. Tiene como objetivo principal fomentar la participación de las mujeres en el sector industrial. Cruz expresó que si bien la industria manufacturera local ha tenido importantes avances en materia de igualdad y equidad de género, aún persiste el reto de insertar mayor cantidad de mujeres en todos los espacios de la manufactura y en posiciones de liderazgo. Indicó que esta mesa intersectorial representa el compromiso conjunto de todas estas instituciones en aunar esfuerzos y coordinar acciones que promuevan e incentiven la participación de las mujeres en el ecosistema industrial. Desarrollo financiero. Este programa, en menos de un año, ya lo conforman más de 100 unidades productivas, especialmente BIPIMES y emprendimientos industriales. Estamos convencidos que para impulsar un verdadero desarrollo industrial en nuestro país, es imprescindible que las mujeres tengan un rol activo y protagónico en este proceso. La gestión de gobierno, liderada por el presidente Luisa Binader, valora la contribución de la mujer a la industria manufactura local y está comprometida con promover la igualdad a través de políticas que faciliten su participación en la industria, mejoren su formación técnica y le aseguren acceso al financiamiento. Gracias. 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 Gracias.